40. Hoy tengo visitas especiales aquí en los 40 de Ecuador. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Dizzy, que viene directamente desde República Dominicana. Estoy bien, ¿verdad? Sí, están bien. Bueno, aquí estamos en Nueva York hoy, pero sí, orígenes dominicanos, sí. ¡Qué maravilla! Oye, Dizzy, cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre tu carrera, cuándo empezaste en el mundo de la música. Sí, bueno, tanto de contar, no sé por dónde comenzar, pero quizá comienzo con la música. La música siempre ha sido una pasión mía, que siempre he seguido, perseguido desde que era joven, aunque todavía sigo siendo joven, pero vamos a decir desde los siete años que comencé tocando instrumentos como la flauta, el saxofono. Y bueno, en high school aquí hice el baile de step al nivel nacional, que es un estilo de baile y disciplina, una mezcla. Y bueno, esa pasión de música, de ritmo, siempre me siguió. Y ya cuando gradué de la universidad fue cuando me di cuenta que, bueno, yo quiero algo más de la música. Quiero ser parte de él, de ella. Y bueno, en el 2017, por ahí, fue que comencé a escribir mis propios temas. Y duré mucho tiempo aguantándome, tú sabes, esperando el momento. No sé qué estaba esperando en realidad, pero lo que sí sé es que no lo tomé en serio de profesión hasta el año pasado, el 2021, donde en una época que estuve en Miami por como tres meses, me puse a grabar, me puse a escribir más canciones de reggaetón, me fui al estudio. Y pues desde ahí es que ahora en el 2022 es que ahora estamos tirando la nueva música. Oye, ¿tú vives allá en Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tú estás allá? Porque tienes el acento, bueno, bastante, bastante marcado, ¿no? Claro, no, no, no. Es que soy nacido acá, pero mi familia es dominicano. O sea, que ya toda la vida crecí acá. Entonces, claro, manejo el inglés mucho mejor, pero tú sabes, tenemos los dos. Pero va bien el español. Oye, ¿y tienes canciones en inglés también o estás nada más produciendo en español? Solo en español por ahora. No voy a decir que no lo voy a hacer, pero por ahora siempre el reggaetón por ahora. Qué bien, me encanta. Oye, vienes con esta nueva propuesta acá a los 40 Ecuador, con Amor Ciego, que yo la escuché. Me gustó, me encantó y me sentí más bien en una onda del reggaetón un poco romántico. Sí. Cuéntanos, para quienes no han escuchado aún tu, este sencillo, ¿de qué se trata este Amor Ciego? Bueno, Amor Ciego para mí, primero tengo que decir que todas las canciones que escribo son canciones que he vivido, que son reales, experiencias de la vida. Me hace difícil escribir sobre canciones o temas que no siento nada. Entonces, Amor Ciego es un tema que, bueno, hace un año me puse, escuché el instrumental y pues desde ahí se me salió una gana, un sentimiento de un amor perdido, un amor donde uno no sabe si está puesto para uno, pero le da igual. Pero también voy a decir que aunque escribí Amor Ciego con ese sentimiento, no necesariamente fue ahí en ese momento que me estaba sintiendo así, sino que quizá durante la vida, yo creo que el tema es una que mucha gente se puede identificarse con, porque es algo que le pasa a través de la vida y de cuando uno está enamorado. Amor Ciego, lo que más me gusta es que tú también escribes tus letras, o sea, compones y haces un trabajo como que integral. Amor Ciego, esta propuesta Modelito 2022, oye, Dizzy, cuéntanos primero, ¿de dónde viene Dizzy? Tu nombre. Es fácil, es fácil, bueno, desde joven me decían Dizzy por mi apellido, Díaz, y bueno, ya cuando me toqué hacer en la música, seguí con el nombre. Qué bien, está clarito, entonces, oye, y además cuéntame, ¿quiénes son tus referentes en el género urbano? Uf, hay bastantes, porque siendo dominicano, claro que tengo que mencionar los bachateros, Antonio Santos, Aventura, y Romeo, pero también hablando del reggaetón, siempre tengo que decir Daddy Yankee, Don Omar, y hasta hoy en día también Bad Bunny, Mike Tao, Estrada Alejandro, son bastante los nombres, porque me encantan tantos diferentes estilos de música que no paro de mencionar nombres si comienzo, ¿sabes? Genial. Oye, si en este momento tuvieses la oportunidad de escoger con quién hacer una colaboración, una más uno, ¿con quién sería el primero que se te venga a la mente? Mike Tao, vamos a decir ahí, porque me encanta su música y bueno, el estilo, tú sabes el género y todo eso que me encanta, y podría juntar en una pista y sería un placer, pero tú sabes, todo en su tiempo. Qué bien. Oye, bueno, pues ahora presenta esta nueva canción, esta nueva propuesta, que seguramente va a sonar bastante fuerte aquí en los 40 de Ecuador, y obviamente déjanos tus redes sociales para seguirte. Sí, sí, bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, o sea, en Instagram, arroba dime DC, S-D-I-Z-Z-I, y se puede encontrar en todas las plataformas igual, también en Spotify, Apple Music, YouTube, donde sea, como JustDC, así. Y bueno, estoy pendiente de todo mi fanático de Ecuador que me sigan, y pues les sigo para atrás también, vamos a ver. Te deseamos muchos éxitos, bendiciones, bienvenidos siempre acá a la Casa de los 40 de Ecuador, y bueno, pues nos veremos próximamente. Abrazos DC. Gracias, mucho.